Este año los reyes se han adelantado, me han hecho llegar unas cosas que de verdad me han hecho mucha ilusión hay unas novedades que creo que os tengo que enseñar así es que no te muevas, quédate ahí y así cotilleas conmigo todo lo que hay aquí adentro ¡Empezamos! ¡Vamos allá! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a todos al canal ¡Sí! ¡Oficialmente! ¡Feliz Año Nuevo a todo el grupo que estáis por aquí y que todavía no os habéis pasado por Instagram que por cierto es una de las asignaturas pendientes de este año porque por allí tengo mucho más contacto con vosotros, ya os había felicitado a muchos de vosotros veis cositas nuevas y los viernes en los directos nos morimos de la risa pasamos un rato de verdad entre amigos y son muy divertidos además os digo una cosa, a toda la gente nueva y a los que ya estáis de hace muchísimos años aquí conmigo voy a empezar por los nuevos, que si quieres ayudarme a cumplir mi deseo de este año y quieres hacerme el regalo de Reyes, no tienes nada más que darle a ese botoncito y suscribirte porque ahora os voy a contar lo que tenéis aquí a partir del lunes y a los de siempre, a los de toda la vida, ya sabéis que YouTube de vez en cuando hace de las suyas y os pido que os aseguréis que le volváis a dar al botoncito, que veáis si estáis suscritos y veáis si tenéis la campanita activada con todas las notificaciones porque otra vez estoy recibiendo muchos mensajes vuestros de que no os avisa YouTube hay gente que me dice que bien, que alegría verte, cuantísimo tiempo sin verte y ya por curiosidad os pregunté y es que hay gente que hace meses que no le está avisando de que subo vídeos así es que tarea para todos, que eso os cuesta nada, dos segunditos os digo, a partir de la semana que viene vais a tener muchas cosas vais a tener mis regalos de Reyes como todos los años porque sé que es un vídeo que os gusta cotillear yo sé que esto lo estáis viendo después de Reyes, después porque no os lo quise subir el día de Reyes porque entiendo que es un día que vais a pasar con el Roscon, con vuestra familia, con vuestros regalos y es tiempo de disfrutar de eso yo lo estoy grabando la noche de Reyes pero todavía no han pasado por aquí mis Reyes con lo cual no podía incluir los regalitos de Reyes, pero los vais a tener como siempre aparte también os puedo decir que Papá Noel me dejó dinerito, que fue generoso los Reyes me han adelantado ya también dinerito y he hecho unas compras que vais a morir muchos de ellas unos descuentazos que os avisé por Instagram porque eso era difícil de creer simplemente así es que todo eso os lo tengo que enseñar, os tengo que enseñar mucho, mucho maquillaje nuevo maquillaje low cost que ha salido, clones que pueden ser interesantes y muchas cosas que vais a ver a partir del lunes os comenté a las que me seguís por Instagram que este año voy a poder pasar más tiempo con vosotros espero que la familia crezca muchísimo y espero que compense todos los esfuerzos que yo voy a hacer y espero que os guste mucho el trabajo de este año bueno, empiezo Yepoda me ha hecho mucha ilusión por una sencilla razón es algo nuevo no es lo que habitualmente os he enseñado en determinados vídeos porque hay productos que a mí me apasionan es que han sacado una línea nueva de mascarillas y os puedo decir que me han dejado con la boca abierta pero es que mirad que detalle han tenido mirad como llega el paquete no solo me han enviado las mascarillas sino que también me han hecho llegar este regalito y cuando lo vi me ha hecho mucha ilusión viene personalizado al universo de estrellas y es una caja mirad y cuando la abrí que dije aquí que han metido pues pensaba que era no sé cualquier cosa me llamó mucho la atención porque me mandaron una tarjeta para decirme que me querían hacer partícipe de un poco de las tradiciones coreanas y me han enviado una cuchara que va personalizada el universo de estrella y en la parte de aquí adelante Yepoda y luego dos palillos no sé si son de aluminio o de que son pero me parecen alucinantes muchísimas gracias Yepoda os digo que voy a aprender no soy yo muy hábil pero ya que los tengo voy a aprender a hacerlo me ha parecido un detalle precioso y que vayan personalizados tanto los palillos como la cuchara me ha encantado y luego lo más importante es que han sacado una bueno tres productos nuevos y es la línea que esto ya faltaba de mascarillas os he de decir que he probado una de cada para poderos decir cuál era la que más me gustaba y aquí tengo todo un problema bueno el empaque me parece precioso voy a empezar por esta mismo de Recovery Moment y el empaque me parece una maravilla va con el cordoncito este para poderlo abrir una vez que lo abres tenéis como el sobrecito donde van todas incluidas vienen cinco unidades de cada una de ellas y ya os digo que yo he probado una de cada para poderos decir ahora os voy a comentar un poquito cada una de ellas para qué sirve pero sí que os quiero decir que no se me olvide que me ha dejado alucinada en una cosa el tisú que tiene es tan agradable tan fino tan parece seda tiene un aspecto extraordinario y luego llevan tanto producto van tan impregnadas que he aprovechado para dos cosas una he aplicado la mascarilla la he dejado 15-20 minutos que es lo ideal para que actúen sobre la piel pero luego con la cantidad de líquido que sobraba porque ya os digo que es que vienen súper impregnadas lo que he hecho ha sido aplicármelo bien en todo el rostro, cuello y escote porque te llega para todo incluso en las manos y dejádmelo actuar también otros 10 minutitos y luego ya poder aplicar el resto de los productos que habitualmente aplico como no quiero meter la pata ya os digo que hay tres de ellas de Recovery Moment de Timeless Moment y de Rescue Moment os voy a comentar cada una de ellas para qué sirve yo soy incapaz de poderos decir me ha gustado más esta o esta o esta porque en realidad de verdad de corazón me han parecido las tres tan maravillosas que yo no sabría decantarme por una voy a empezar por esta rosa y tengo la chuleta para poderos decir todo con exactitud es una mascarilla facial calmante con un cóctel de niacidamida pantenol y caléndula mejora el aspecto general de la piel dándole una apariencia saludable y rejuvenecida es verdad que te aporta una luminosidad preciosa preciosa es hidratante la niacidamida el pantenol devuelve la hidratación a tu piel previniendo la pérdida excesiva de moléculas de agua además es calmante el estrés también afecta a la piel y así le das un descanso gracias a la malva y la caléndula y también es reafirmante que es de agradecer en determinadas edades bueno yo creo que para todo el mundo porque las que ya sois como yo pues para frenar un poquito el paso del tiempo y para las que sois más jóvenes porque prevenir siempre es mejor que curar así es que viene bien para todo el mundo y revitalizante puesto que el complejo de vitamina B los antioxidantes y los extractos florales dan luminosidad de verdad me ha encantado y lo que os digo no os podéis imaginar he guardado los sobrecitos vacíos para enseñaroslo y luego no he sacado todas pero no os podéis imaginar lo impregnadas que van a ver si soy capaz de abrir esta y os enseño esta que es la que he utilizado esta es de Timeless Moment y esta es una mascarilla antiedad con un cóctel de péptidos y vallas se ha formulado para devolver la elasticidad a la piel y combatir los primeros signos del envejecimiento es hidratante porque lleva aloe vera y los péptidos veganos hidratan la piel devolviéndole la apariencia saludable y rejuvenecida y además también es nutritiva por todos los ingredientes que os he comentado con antelación y nutren la piel en profundidad ya os digo que es que cuando si vosotras las probáis que además tenemos como siempre un pedazo de código descuento a mi no me queda absolutamente nada ya lo aviso porque luego esto es como no me queda nada no es código de afiliados simplemente me lo dan me hacen llegar alguna cosita así y yo encantada la vida porque pruebo productos nuevos y os puedo decir que merece la pena y que no digo lo que me apetece acerca del producto a mi no me exigen un guion a veces no me exigen ni siquiera que os lo enseñe pero bueno oye siempre os lo digo si os podéis ahorrar unas pesetitas pues estupendísimo de la muerte y es que con un código del 40% me parece la releche ¿vale? que de antemano dicho no os penséis que es que a mi me interesa o me están diciendo lo que tengo que decir porque no es así bueno y vamos a la última que ya os digo The Rescute Moment y esta es una mascarilla facial esfoliante me ha encantado por mi problema de las manchas pero ahora os digo mascarilla facial esfoliante con un cóctel de PHA AHA y algas tiene un efecto de esfoliación suave en la piel y te ayudará a regular la producción de sebo para todas las pieles grasitas que me estáis viendo además es iluminadora los extractos de algas combaten la hiperpigmentación y el daño causado por la radiación solar ya os digo que cualquiera de las tres me parece espectacular y que es el momento con ese 40% de descuento en toda la web de que os animéis a probar los productos que os he recomendado en muchas ocasiones y si os gusta la cosmética coreana os gustan las mascarillas os he de decir que no os vais a saber decidir por ninguna de ellas y ya os digo algo que yo valoro mucho es que estén bien impregnaditas porque hay algunas que cuando te las pones ya parece que están medio secas y eso no me gusta nada de verdad me ha hecho mucha ilusión mucha ilusión lo dejo por ahí porque también he recibido otra caja que yo no me esperaba sinceramente no contaba con ella podía haber sacado las cosas antes sí y así os podía haber enseñado pero de verdad cuando la abrí digo pero esto de dónde llega quién me manda esto bueno pues ya esa style me ha hecho llegar unas cosillas me ha hecho llegar también una mascarilla lotus water calming sweet mask ya la probaré es de agua de lotus ya veremos ya veremos a ver esto me ha encantado de la marca Pyunjang Yul que he probado muchas cositas de su línea más normal y que me han gustado mucho me han hecho llegar esta caja que he alucinado bueno mirad como viene y cuando la abres lleva la línea que creo que es una línea nueva o por lo menos yo no la había visto que es maravillosa el packaging es alucinante de los productos todo es de cristal negro con esos grabados holográficos me parece la pera limonera la vamos a poner a prueba porque yo quiero con vosotros probar estos productos porque esto son joyas y es de té negro lleva el tónico la hidratante y esto que será el serum pero ya os digo esto lo tengo que probar con vosotras porque me parece lujo así es que ya os contaré que tal y luego me han hecho llegar unas cuantas cositas sueltas que oye también vienen muy bien las saco de la caja y así os puedo enseñar estas personas ya os digo que a mi ni me ven ni saben lo que me gusta ni no pero oye casualidades de la vida han atinado que tú no veas me han enviado esta crema de frudia me gustan mucho los productos de frudia y esta es la de cítricos yo que tengan vitamina C me apasiona ya lo sabéis vosotros ya os la estaré enseñando la pondremos a prueba y veremos a ver qué tal todavía no la voy a empezar porque sabéis que cogí de la marca la de vitamina C entonces voy a terminarla y luego ya os iré enseñando todo esto de la marca Mison que yo no la he probado nunca pero ya sabéis que todas estas cosas a mí me encanta experimentar y luego contaros que hay veces que tengo verdaderos problemas me han enviado fitoplum colagen es un tónico con colágeno otra de las cosas que tendremos que probar y luego dos cositas más por aquí me aparece de la marca Purito esta marca me gusta muchísimo me han enviado Defenser es un jabón con pH para la defensa de la barrera de la piel que es lo que pone aquí así es que ya os daré de vida cuenta de eso sabéis que gasto sin conocimiento hay días que es maquillate desmaquillate maquillate desmaquillate y al final gasto muchas cositas pero bueno así también os puedo explicar con propiedad cada uno de los productos y que me ha parecido y por último de la marca Neogen que esta marca también me gusta mucho he probado los discos exfoliantes he probado mascarillas he probado varias cosillas que ya os he enseñado me han enviado un serum que tiene vitamina B tiene también niacidamida al 15% ya os digo que todas estas cositas las estaremos poniendo a prueba muchas veces en los directos de los viernes de instagram también voy probando productos para poderos decir este me parece es la primera vez que voy a probar un serum así porque da la sensación de que fuera leche pero bueno ya os digo que todas estas cosas las iremos probando no os podéis perder nada a partir de lunes por favor os lo pido ya os digo que os voy a enseñar mis regalos de reyes que esta noche espero que me traigan lo que he pedido que vais a ver lo que es este año no he pedido mucho porque como ya me los voy haciendo yo los regalitos pues he sido escueta pero ya os enseñaré las cositas os tengo que mostrar todos los productos de maquillaje que he cogido aprovechándome de ofertas porque hay joyas que si están disponibles os tengo que de verdad enseñar como son porque vosotras os vais a querer aprovechar también hay que probar mucho maquillaje tanto de alta gama como low cost que tengo las últimas novedades no me enredo más nos vemos en nada no os perdáis nada de nada un besazo gordo adiós no os perdáis no me enredo no me enredo no me enredo